¿Sabe uno de los comentarios y la narración de un compañero que está aquí con las fotos? ¡Segundo tiempo! ¡No hay mañana! ¡Aquí se decide todo! ¡18 puntos para Chacuy! ¡17 para Batuil! ¡Un punto de diferencia! ¡Tiene el equipo de Chacuy de 3 para rebote que tiene Chacuy! ¡Falla! ¡Respuja el equipo de Batuil! ¡Fuerto adulto del número 8! ¡Abre con el número 9! ¡El 9, el 9 y el 8! ¡El 8 recorta! ¡Falla de entrar! ¡Falla! ¡Ese es lento! ¡Viene Chacuy de la Tati! ¡Leiva! ¡Leiva! ¡A 12, 2, 3! ¡Y la juiza de Capotes! ¡Viene Chacuy de la Tati! ¡Viene Chacuy de la Tati! ¡El número 12! ¡Ese es el compañero! ¡El 12! ¡Juscando por dónde! ¡Pase para el grandote! ¡El 7, el 7! ¡Aleiva! ¡Aleiva! ¡Bonita entrada! ¡Falla de rebote! ¡El 7! ¡Opa! ¡Era! ¡Era! ¡La Tati! ¡Se es el 9 y el 7! ¡Y se ponen arriba los 5! ¡Llega la Tati! ¡Era! ¡Era 15! ¡Era 15! ¡Era 15! ¡Era 15! ¡Era 20! ¡Todo en cuenta! ¡Se acercan a 3! ¡Y el 9 y el 9 y el 15! ¡Se conden a 7! ¡Era 15! ¡Viene Chacuy de la Tati! ¡Viene Chacuy de la Tati! ¡Prepara! ¡Apunta! ¡Vaya rebate! ¡Que la pelea del equipo de Macri que la sepa de Acuí! ¡Que el equipo de Macri! ¡Gracias a su compañero, Paul! Paul, de número 14, su primera banda personal, así que no hay problema. Hasta el momento, tres puntos de diferencia a favor del equipo de Acuí. Y se va a la línea de tiro libre. ¡Vaya rebate! ¡Preparado! ¡Apuntando! ¡Y vayando! Segunda oportunidad para Lleva. ¡Suempre para Acuí! ¡Nada! ¡El 7! ¡El 7! Quería ser de las suyas, pero le roban el esférico. Se va el movimiento que tiene el equipo de Macri. Contenides, el número 8, para el número 10. ¡El 10, una finta, el 10, nóndale entra, entra. ¡No consigue nada! ¡Recupera el 7! El pareja, el 9, conduzca el 35. ¡Gracias alada, el 6! ¡Se va, leva! ¡Se va, leva! ¡Se va, leva! personal y y no quito entrar en el espíritu segundo intento para número 6 prepara y tampoco la falta y 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 Marcador, 25 puntos para Bacuidi, 24 para Bacuidi. Un punto de diferencia ganando Bacuidiakis en este segundo tiempo. Pasando todavía. Mucho, pero muchísimo le falta este partido. Va a estar corriendo los últimos minutos. Pasando nueve minutos de juego. Nueve minutos larguísimos. Que puede convertirse en media hora, una hora o hasta tiempo extra. Vamos a ver qué va a pasar en esta jugada. Vendedores ambulantes. Seguimos con las acciones. Viene Bacuidi al ataque. Bacuidi 8 para el 15. 15 nuevamente. Maestra para el número 8. Este vulcán es borrón. Encuentra para el número 13. Bacuidi. Tapado de descifrar la defensa. Violación. Vendedores ambulantes. Vendedores ambulantes. Vendedores ambulantes. número 3 abre para 10, no, si tiene 13 abre el número 10 el 10 al 8, el 8 de 3 ¡y se gana! ¡Distinta falla! ¡y en la zona de 3! ¡se ponen arriba por 4! ¡y en el Jatui! ¡ah, no! ¡ah, no es bueno! ¡qué regazón ¡y en el Jatui! ¡viene el equipo! ¡y en el Jatui, Jatui, Jatui con el técnico de 9-8 ¡vamos a ver si aprovecha esta oportunidad! ¡se viva! ¡se viva! ¡se viva! ¡buen punto que quedó ganando de lujo que la metía ¡no, tiramos el estadio! ¡y en la tercera falta!